Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de las pruebas de acceso para mayores de 25-45 años de la asignatura de física. La opción es la B y la comunidad autónoma, como podéis ver en pantalla, es la de Madrid. Fijaos que puesto que es el modelo de 2022, eso significa que esto no es un examen oficial, sino que es un modelo que ha propuesto la comunidad autónoma para orientar a los estudiantes acerca de la dificultad de los ejercicios que van a proponer en el examen. El ejercicio, como también podéis leer en pantalla, es el número 2. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio, voy a dejarte aquí un par de vídeos relacionados con el ejercicio que vamos a resolver de intensidad sonora. No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. Mirad, este par de vídeos los he sacado del APAO de la Comunidad Valenciana. Os dejo ahí los códigos QR y en la descripción del vídeo dejaré los enlaces para que aquellos que no podéis acceder mediante los códigos QR a los vídeos lo hagáis mediante el enlace correspondiente. Os recomiendo que repaséis estos ejercicios ya que os ayudarán a reforzar el contenido de este tema. Y por último, y antes de comenzar a resolver el ejercicio, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y también os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. Una fábrica avisa de la hora de entrada mediante una sirena cuyo nivel de intensidad sonora es de 50 decibelios a 2 kilómetros de distancia. Apartado A, determine la potencia con la que emite la sirena. Apartado B, calcule el alcance máximo de la sirena suponiendo que no hay atenuaciones. Y nos dan como dato la intensidad umbral de audición y sub cero igual a 10 a la menos 12 vatio por metro a la menos 2. Vamos a resolver este interesante ejercicio. La intensidad sonora en decibelios es igual a 10 por el logaritmo de y partido y sub cero. Puesto que la intensidad sonora que nos dice el ejercicio es de 50 decibelios, podemos sustituirlo en la fórmula, como podéis ver. También sustituimos el valor de y sub cero que nos lo han dado como dato. Lógicamente debemos despejar la intensidad. ¿Cuál es la dificultad de este ejercicio? Pues lógicamente el hecho más complicado que veo yo, aparte de saberse la fórmula, es que debemos despejar una incógnita que está dentro de un logaritmo. Y claro, eso exige unas habilidades matemáticas que a veces no tenemos. Bueno, vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, el 10 que está multiplicando lo paso dividiendo al otro lado y nos queda 50 entre 10 igual a 5. Por otro lado, para quitar el logaritmo, es decir, para poder despejar la y, debemos elevar 10 al número que hay a la izquierda de la ecuación. Es decir, vamos a escribir 10 elevado a 5 igual a y partido 10 elevado a menos 12. Vamos a calcular ya la y multiplicando 10 a la 5 por 10 a la menos 12 y obtenemos la intensidad que es 10 elevado a menos 7 vatios metro cuadrado. Una vez tengo ese dato, puesto que las ondas se distribuyen de forma esférica y teniendo en cuenta que la superficie de esa onda esférica es 4 por pi por el radio al cuadrado, puedo calcular la potencia. La potencia se calcula como la intensidad por la superficie. En este caso, la intensidad sonora por 4 pi r cuadrado. Tened en cuenta que esta intensidad sonora de 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado es la que se mide o la que hay a 2 kilómetros de distancia. Esos 2 kilómetros van a ser el radio de la onda esférica. Lógicamente, debemos expresar esos 2 kilómetros como metros, es decir, 2.000 metros. Al hacer la operación que tenéis en pantalla, vamos a obtener la potencia que podéis ver. La potencia con la que emite la sirena es esa que tenéis en pantalla. Continuamos ahora con el apartado B. El alcance máximo corresponderá a una intensidad sonora de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. No es que la sirena alcance un máximo, sino que sería a qué distancia debemos estar nosotros para escuchar la sirena, esa distancia máxima, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a despejar la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie se relaciona con esa distancia. 4 pi r cuadrado será igual a la potencia partido la intensidad. Despejamos r y nos queda que es igual a la raíz cuadrada de la potencia dividido 4 por pi por la intensidad. Sustituimos los datos que disponemos, tanto la potencia como la intensidad, que en este caso es 10 a la menos 12. Despejamos y obtenemos el resultado, que es ese que tenéis en pantalla. Podemos expresarlo, si lo deseáis, en kilómetros. Y damos la solución recuadrada como hacemos siempre. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y además os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Eso me anima a seguir creando mucho más contenido como este, que cuesta mucho, pero cuando yo veo los comentarios y los likes me animo un montón. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.